El Frente Amplio de Lucha Popular y Organizaciones Sociales de Papayo del Factor, Provincia María Trinidad Sánchez, Nahua, reclamaron a las autoridades la construcción de la carretera de esa comunidad, ya que llevan años exigiendo el asfaltado. Dijeron que el presidente Luis Abinader en la campaña política se comprometió con esa comunidad para reconstruirle la carretera y también hacerle un puente. Porque aquí nosotras las mujeres, cuando vamos para el pueblo, de una vez dicen, esas son de papayo, porque salgamos todos chipiados de lodo. Las autoridades nos han dejado abandonados. Esta lucha ya, esto es viejo. Nosotros hemos ido a todas las autoridades, cuando estaba en el PLD, ahora el PRM nos prometió esta calle en los primeros 100 días y todavía no se ha logrado nada. Nosotros rechazamos que ellos quieren venir y decirles que la comunidad compre cantarillas. Aquí se ha cogido demasiado cuarto prestado, ¿entienden? Entonces ellos, es para devolvérselo eso al pueblo. La comunidad no tiene que comprar cantarillas. ¡Díganle que quiere usted! ¡Caretera de una vez! ¡Díganle que quiere usted! ¡Caretera de una vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!